Bienvenidos a Aprende en Casa 3, de la asignatura de matemáticas de tercer grado de secundaria. Yo soy Leslie y tengo el gusto de presentarles al profesor Alberto Lange, quien dirigirá esta sesión. Bienvenido, profesor. Gracias, Leslie. Es un gusto estar aquí contigo y con todas las alumnas y alumnos de México. Para la sesión, se analiza la relación entre la pendiente y la recta tangente en algunos problemas geométricos. Los materiales que se utilizan son su cuaderno, lápiz, goma y de contar con ella, una calculadora científica. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas layer, pulsón y regleta. Tomen nota en su cuaderno de las ideas o inquietudes que surjan durante la sesión. Destinamos la sesión para conocer la relación que tienen entre sí la tangente y la pendiente de una recta. Esto se debe a que principalmente... Disculpe, profesor. Pero, ¿qué es una pendiente? Ah, es verdad, Leslie. Perdón. Por la emoción de este tema, casi me salto la explicación del concepto. Y para ello, nos ayuda Moisés, que es un estudiante de secundaria. Moisés, ¿podrías ayudarnos con la definición de pendiente de una recta? Claro que sí, profesor Alberto. La pendiente es básicamente la medida de inclinación de una recta. Geométricamente, la pendiente indica cuántas unidades avanza verticalmente la gráfica por cada unidad avanzada en el sentido del eje X. Muchas gracias, Moisés. Tu explicación fue precisa. ¡Buen trabajo el de Moisés! Gracias. Sin embargo, se trató de una definición técnica. ¿Podríamos tratarlo en un ejemplo? Claro que sí. Retomemos la definición que nos dio el alumno Moisés con las siguientes imágenes. Imaginemos que el alumno en la imagen camina por una recta inclinada. Ahora, posicionemos la misma en el plano cartesiano y, si está caminando de izquierda a derecha, ¿sobre qué eje del plano estará caminando? Déjeme pensar. Si está caminando de izquierda a derecha, es decir, de manera horizontal, ese es el eje de las X, también conocido como el eje de las abscisas. Además de acertar, dijiste el nombre del eje del plano cartesiano que corresponde a las distancias horizontales, el eje de las abscisas positivas. Sin embargo, se reconoce una particularidad. Si se avanza sobre la recta inclinada de izquierda a derecha, se está avanzando tanto de forma horizontal como de forma vertical. Es decir, se avanza en los ejes de las abscisas y de las ordenadas al mismo tiempo. En la imagen, se observa que, si la recta fuera más inclinada, la altura o posición final recorrida en el eje de las ordenadas sería mayor que en el ejemplo anterior. Pero, Leslie, ¿qué sucede con la pendiente en este caso? Si la pendiente, como se vio, es la medida de inclinación de una recta, entonces la pendiente debe ser mayor al caso anterior. ¡Correcto! Pasemos al siguiente ejemplo. Se tiene que la inclinación de la recta es menor. ¿Qué ocurre con la pendiente en este caso? Que la pendiente es menor al caso anterior. ¡Sí! ¡Muy bien dicho! Aunque me surge una duda. Si la pendiente mide la altura que avanza, entonces, ¿la pendiente será siempre positiva? Usemos algunos ejemplos para comprobarlo. En los casos anteriores, se vio que la pendiente aumenta, por lo que se afirma que la pendiente será positiva cuando subamos. Sin embargo, imaginen que se camina sobre una recta totalmente horizontal. En ese caso, la altura no aumenta, por lo que se refiere a un ejemplo de pendiente cero. En otro caso, imaginen una recta en completa vertical. En ese caso, se considera que la pendiente es infinita. Y si caminan en una recta que tiene una inclinación y que al ir avanzando de izquierda a derecha, en vez de subir o aumentar nuestra altura, fuera disminuyendo la distancia hacia el eje de las abscisas, entonces, se considera que la pendiente es negativa. Me queda claro, profesor. Sin embargo, considero que son distintos conceptos. ¿Cómo se hace para tenerlos presentes? Mira, no te preocupes, un alumno nos ayudará a este respecto de un modo muy especial. Voy a comentarles algo muy pertinente. Les hablaré sobre los tipos de pendientes. La pendiente es la medida de una recta e inclinada. Recuerden cuando usaban el plano en su hoja cuadriculada. Si en un plano avanzas, izquierda a derecha en una diagonal que se arrectó como una flecha. Avanzas en el eje de las abscisas en el de las ordenadas. La pendiente humente mientras las rectas sean más inclinadas. ¿Qué pasaría? Si la recta fuera horizontal, ¿qué ocurriría? Con una recta vertical, pendiente nula. La habías oído nombrar, quédate con nosotros, ya que hoy la vamos a aclarar. La pendiente será nula cuando no hay inclinación. Si solo avanzas en el eje de las abscisas, hago la aclaración. Pero si nos movemos en el valor de la ordenada, tendremos entonces una pendiente ilimitada. Rectas, matemáticas, geometría y trigonometría. Conceptos y materias que te harán más sencilla la vida. Si la recta retrocede en el eje de las ordenadas, la pendiente será negativa. Estos conceptos serán más importantes mientras el tiempo más pasa. Sigan con nosotros aquí. Quédense en Aprende en Casa. La matemática es fantástica. Todo natural y no plástico. Profesor. ¿Qué pasa? Estamos de vuelta. Perdón, es que con esta canción me resultó inevitable de bailar. ¿Pero a ti qué te pareció, Leslie? Bueno, con este rap me quedan claros los tipos de pendientes y cómo la posición de la recta es la que determina el valor que ésta tendrá en su pendiente. Gracias. Sí, fue un buen método. Se debe considerar que la pendiente es un valor numérico que se puede calcular. Y para ello, veamos el siguiente ejemplo. En el plano cartesiano, se tiene una recta que, como ya se sabe, una línea recta se puede determinar por dos puntos. Sean A y B dos puntos en el plano. Leslie, ¿podrías decirnos las coordenadas de los puntos? Sí. En cada punto, la primera entrada corresponde a la distancia en el eje horizontal, mejor denominado como eje de las abscisas, mientras que la segunda entrada corresponde a la distancia en el eje vertical, el eje de las ordenadas, por lo que la coordenada del punto A corresponde a 1,1 y la coordenada del punto B es 5,3. ¡Correcto! De esta forma es como se denominan las coordenadas de los puntos en un plano cartesiano. A continuación, se calcula la pendiente. Es decir, ¿qué tanto varía la distancia vertical conforme la distancia horizontal aumenta al desplazarse del punto A al punto B? Para analizar la situación, se traza un segmento horizontal paralelo al eje de las abscisas y un segmento vertical paralelo al eje de las ordenadas. Los dos segmentos permiten calcular la distancia entre los dos puntos, pero solo lo que corresponde a cada eje. Para calcular la distancia en el eje de las abscisas, ¿qué datos se pueden utilizar? Las cantidades que corresponden al eje de las abscisas de cada coordenada. ¡Correcto! Se utiliza la primera entrada de cada coordenada. En el punto A es 1 y en el punto B es 5. ¿Y qué operación se utiliza para conocer la distancia entre dos cantidades? Para calcular la distancia entre el 5 y el 1, se busca la diferencia entre ambas cantidades. Lo mismo para la distancia sobre el eje de las ordenadas, solo que ahora se obtiene la diferencia entre los valores que corresponden a la segunda entrada de cada coordenada. Sí, realicemos estas operaciones. Después de realizar las operaciones, los resultados obtenidos son 4 en la distancia horizontal y 2 en la distancia vertical. El siguiente paso es dividir el valor de la distancia vertical entre el valor de la distancia horizontal. El resultado es 2 entre 4, que se simplifica a 1 entre 2 y se representa con la letra M minúscula. Leslie, ¿qué significa este valor que se encontró? Que el resultado de la pendiente sea de un medio nos dice que por cada unidad que se mueva de izquierda a derecha, se debe mover la mitad de la unidad en el eje de las ordenadas. Muy bien razonado. El que una cantidad varíe con respecto a otra es una razón de cambio. En este caso, es el resultado de dividir la diferencia en el eje de las ordenadas entre la diferencia en el eje de las abscisas. ¡Ya veo! Para eso, se dividió. Así es. A continuación, otro aspecto de esta situación. Se puede ver que las rectas que se trazan al unirse forman un triángulo. Es verdad. Si unes las dos rectas que se trazan para medir la inclinación de la pendiente, se genera un triángulo, pero no cualquier triángulo, sino un triángulo rectángulo. Y como se sabe, los lados de un triángulo rectángulo reciben un nombre específico. ¿Cuáles son esos nombres? Son la hipotenusa y los catetos. Atentos al ángulo que se forma en el vértice donde se encuentran la hipotenusa y el cateto paralelo al eje de las abscisas. Si se observa con cuidado, se nota que los lados que se resaltaron son los catetos tanto opuesto como adyacente. Pero, ¿cuál es la fórmula para obtener la tangente de un ángulo? La tangente de un ángulo se obtiene a partir de dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Sí. Y en otras palabras, el cateto opuesto es la distancia vertical y el cateto adyacente la distancia horizontal. Parece ser que utilizamos la misma operación para obtener la pendiente que la operación que se realiza si queremos obtener la tangente. Muy buena observación. Entonces, se puede afirmar que la pendiente de una recta es igual a la tangente del ángulo que la recta forma con una paralela o con el propio eje de las abscisas o eje de las X. ¿Podría repetir lo anterior? Dicho de otro modo, si se obtiene el valor de la tangente del ángulo que la recta forma con el eje de las abscisas, se puede obtener la pendiente de una recta. Ya entiendo. La relación que hay entre la pendiente y la tangente, profesor. Pero, voy a necesitar un ejemplo de esta relación. Claro que sí. Y ustedes, alumnas y alumnas, prepárense a resolver los siguientes cuestionamientos. Y preparen su calculadora científica. Conociendo el ángulo teta que se forma al cortar el eje de las abscisas, que en este caso mide 40 grados, ¿cómo se puede saber cuánto mide la pendiente de la recta que va del punto A al punto B? Llegó el momento de utilizar nuestra calculadora científica, profesor. ¿Qué se debe hacer? Utilizando la calculadora científica, se busca el valor de la pendiente, que en este caso es la tangente de 40 grados. Leslie, ¿puedes ayudarme a leer los valores? Sí. El valor resultante es 0.8390, con muchos más decimales. Si se redondea a tres decimales, el valor resultante es 0.839. El uso de la calculadora científica resulta útil para encontrar la tangente de un ángulo. Sin embargo, tengo otra duda. ¿Se puede calcular el valor de la tangente conociendo el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical? ¿Qué te parece si lo resolvemos de la forma que mejor saben hacer las alumnas y los alumnos aprenden Casa 3? Mediante la resolución de problemas. ¡Claro! Tengo un ejemplo para ello. ¿Te escuchamos? Hace unos años cuando visité la Ciudad de México me encontré con uno de los monumentos característicos de la ciudad, el Ángel de la Independencia y tomé esta foto. En ese momento se restauraba el monumento y para tomar la foto me acomodé junto a una grúa con un cable que sostenía la cima del ángel hasta mi costado. Yo me encontraba a 60 metros de la base. No les diré el ángulo de inclinación que formó el cable. Sin embargo, le pregunté al operador de la grúa y lo anoté en este sobre. El reto que les propongo es el siguiente. La altura del monumento son 45 metros. Con esta información se necesita conocer el ángulo de inclinación del cable de la grúa. Entonces, analicemos los datos. Como se reconoce hay un triángulo, pero no cualquier triángulo, sino un triángulo rectángulo. lo que se quiere encontrar es el valor del ángulo de inclinación. Lo llamamos beta. La altura de la estructura que para este caso sería el cateto opuesto y la distancia de Leslie que tomó la foto es el cateto adyacente. El siguiente punto consiste en saber qué función trigonométrica es posible utilizar. Leslie, ¿nos ayudas? Les daré una pista. Para la función que utilicé me fueron útiles el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esta fue la función tangente. ¡Claro! La función tangente. Entonces, lo siguiente es calcular la tangente de beta y la igualdad que da de la siguiente forma. Observen cómo se han sustituido los valores que se conocen. Leslie, ¿me puedes ayudar con los resultados? Sí, profesor. Al realizar la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, el resultado que obtenemos es 0.75. Eso quiere decir que el ángulo mide 75 grados. Es común pensar eso, pero el valor 0.75 es la tangente del ángulo, no el ángulo. Para obtener el valor del ángulo se utiliza la calculadora científica. El procedimiento depende del modelo de esta. Sin embargo, la mayoría de las calculadoras tienen un pequeño botón como el que se muestra en pantalla, Shift, que les permite usar las funciones secundarias de cada botón. La secuencia Shift más tan deja como resultado la función tan a la menos uno, que es la función recíproca de la tangente. Esto da como resultado el ángulo del que tenemos su valor tangente. Y el resultado final mostrado es aproximadamente de 36.86. Leslie, dinos si llegamos al resultado correcto del reto que tú nos planteaste. Pues para ello, abriré el sobre. Qué nervios. Es correcto. El ángulo en cuestión medía 36.86 grados. El uso correcto de las funciones trigonométricas ha resuelto mi problema, aunque me surge una pregunta. ¿Qué pasa si no se cuenta con una calculadora científica? Se pueden emplear tablas de equivalencias trigonométricas que están en su libro de tercero de secundaria y que son igual de útiles, igual de confiables. El reto que propusiste fue óptimo para practicar las funciones trigonométricas. Sin embargo, las aplicaciones para la función tangente de un ángulo no se detienen ahí. En el siguiente video se explica otras de las aplicaciones de las funciones trigonométricas. ¿Sabían que en la construcción de rampas y carreteras se utilizan triángulos rectángulos, razones y porcentajes, entre otros conceptos matemáticos? En México hay normas para determinar las medidas de las rampas para silla de ruedas. La longitud y la inclinación son datos fundamentales para que las rampas sean accesibles. La inclinación depende de la distancia horizontal y de la altura. La rampa se puede representar con un triángulo rectángulo, donde la distancia horizontal y la altura forman un ángulo recto y la distancia horizontal con el lado más largo del triángulo forman el ángulo de inclinación. A la inclinación de la rampa le llamamos pendiente de la rampa. En un triángulo isósceles observamos que la pendiente es muy pronunciada. Si reducimos a la mitad su altura vemos que la pendiente es menor y si reducimos dos veces más la altura en la misma proporción la pendiente es cada vez más pequeña y accesible para una silla de ruedas. Ahora, si hacemos más larga la distancia horizontal de la rampa y conservamos la misma altura la pendiente también se reduce. Por lo que vemos la pendiente de una rampa depende tanto de su altura como de su distancia horizontal de aquí que la pendiente es igual a la razón entre ellas. Veamos algunos ejemplos. Calculemos cuál es la pendiente de la siguiente rampa. Observen que la altura de la rampa está dada en centímetros y la distancia horizontal en metros y como se debe trabajar con las mismas unidades se convierte en los 20 metros a 2.000 centímetros. Así, la pendiente de la rampa es igual a 20 entre 2.000 esto es 10 sobre 1.000 que es igual a 1 sobre 100 es decir al 1%. En México una de las normas de construcción de rampas para sillas de ruedas indica que la pendiente debe ser del 6%. ¿Cuál es la altura y distancia horizontal en centímetros de una rampa con esa característica? 6% equivale a la fracción 6 sobre 100 que es igual a 3 sobre 50. Entonces la pendiente de la rampa es igual a 3 sobre 50 y como la pendiente es la razón entre la altura y la distancia horizontal una posibilidad es que la altura mida 3 centímetros y la distancia horizontal mida 50 centímetros pero si estas medidas resultan poco factibles para la construcción de la rampa se pueden modificar multiplicando ambas medidas por un mismo factor. Construyamos una tabla para visualizarlo mejor. En la tercera columna se muestra que los valores tanto de distancia horizontal como de altura se multiplicaron por 1.5 en la cuarta se multiplicaron por 2 en la quinta por 2.5 y en la sexta por 3. Si hacemos la división altura entre distancia horizontal vemos que en todos los casos el resultado es igual a 0.06 que corresponde al 6%. profesor en el video se utilizó la misma relación que se empleó durante la sesión para establecer el ángulo de inclinación de las rampas es decir la altura que se denominó cateto opuesto y la distancia horizontal que se nombró cateto adyacente. Sí y en este caso se calcula la pendiente de la rampa y se utiliza la misma fórmula. Profesor sospecho que las alumnas y los alumnos quieren resolver este problema sin ayuda de nosotros. Sí y ese momento llegó aquí está el reto al inicio se dijo que una recta que se encuentra totalmente de forma vertical el valor de su pendiente es el infinito ¿por qué es así? Como sugerencia utilicen la definición de pendiente de una recta. Leslie para capitular la sesión ¿qué se aprendió? Se aprendió que el uso de la tangente en triángulos rectángulos ayuda a calcular distancias inaccesibles. También existe una relación de igualdad entre el valor de la pendiente de una recta con la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de las abscisas. Alumnas y alumnos investiguen en su libro de texto el tema y resuelvan nuevos problemas con el propósito de consolidar lo aprendido. En caso de no contar con calculadora científica pueden consultar su libro de tercero de secundaria y buscar en el índice tablas de funciones trigonométricas. La sesión terminó. Esperamos que haya sido de provecho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!